DJ, colócate una salsa Entra en escena Sea Sour Sea Sour En Alto Caribe En Alto Caribe En Prodigy Estás claro, es lo claro Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Controlando la bestia DJ Bingo Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Solo lluvia cae sobre mi ventana Memes Mee Y me amasó a Dios Que si llevará el mundo sobre mis espaldas Víctor David de Venezuela Como explicarle Que también yo la amaba Si Sour Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Me muerde Loca En Prodigy Dame un beso en la boca Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Loca Dame un beso en la boca Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Si Sour Si Sour Me muerde a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Dímelo Me muerde Me muerde ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Aprendetelo Si Sour En alto calibre Lo siento mi amor Din Prodigy Lo siento mi amor Víctor David de Venezuela Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento DJ Lo siento mi amor Romer Alemán Lo siento DJ Bingo Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Renuncio al dolor de la melancolía Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas DJ El temor me hizo perderte Romer Alemán Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borranse Yorfran HD Yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Jorfran HD No me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Víctor David de Venezuela No me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida El alto calibre De poder demostrar que existe un amor sincero Sin sabor De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te veo en los míos Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió DJ Pingo Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón para vivir Soy ave que vuela Amor, que importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar, mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar mi desesperación Amor, con mis lágrimas, mis lágrimas, mis lágrimas Mis lágrimas, lágrimas por ti Si, Zaman, ¿cuánto sufro amor? El alto calibre Cuando llora DJ Pingo Saban lo que a una hora estás a tiempo Big Pro DJ Por este amor que todavía está vivo El equipo más completo de Venezuela Aún vivo, aún vivo, aún vivo, aún vivo Sea Sour Has quedado ese vacío, de mi vida siempre vivo Y me enseñó a soñar Dos veinte años, dos veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Dos veinte años Sin Prodigy Para un beso te da, para un sueño te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho El amor no te da Salazar Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Sin Sour Yo sin ti no vivo Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No quiero llegar algún día a perderte Sin confieso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio a saber si me logras amar DJ Romer Alemán Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Big Brodige Amado mío Yo Que viví en la inundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía DJ Pingo Tal vez te vi Quederte más El comandante Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Big Brodige La puerta de Alcalá Música 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 Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Música Todos los tiranos Se abrazan Como hermanos Incidiendo a la gente Sus caguas Indecentes Managros De mangantes Doscientos Estudiantes Inician la revuelta Son los años sesenta Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Música Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo Es tarde en la noche Sea sour El alto calibre El amor Está en su punto Música Dijay La señora docente Yo El ladrón De cariño Tú Que me robas La calma Y él Que te espera En casa Dijay Romer Alemán Dijay Bingo Tú Amante Amiga Tú Y cómo le dirás A él A él Que tú Me fuiste infiel A él A él Sin sabor Todo me alienta El deseo divino De hacerte mía Más me destruye La incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve Cruel de los años Mi cuerpo Enfría Y se me agota Ya la paciencia Por ti Esperando Y se me agota Ya la paciencia Por ti Esperando Que a besos Yo te levante Al rayar el día Y que a vidrio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos Yo te levante Al rayar el día Que el día No sorprende Al corazón Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche La noche Será tan solo De los años Y cuando venga La aurora Llena de goce Todos somos Tú y yo Se fundan En una sola Cuál No hay la mía Que a besos Yo te levante Al rayar el día Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Soñar con Contigo Que bien Que se cumpla Nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo Porque el amor Mío Te llama Mi corazón Soñando Contigo Contigo Que bien Que se cumpla Nuestro idilio Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere De verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos No existe rencor No existe rencor No existe rencor ¿Qué es lo que es? meno Todavía no existe rencor Yo yo Wendy Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idioma Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idioma Y así muy juntos Volver a sentir que Se funde en tu alma y la mía En un abrazo Un librillo de amor Un librillo de Dios Descarno teniendo Y así que sí tal Estábamos bien Sarab includes